check this muy buenas a todos como estáis estamos aquí en un nuevo vídeo de minecraft pocket edición y bueno estamos en la primera review de un mapa vale de minecraft pocket edición y como habéis leído en el título hoy vamos a ver la review de un mapa de five nights at freddy's 3 muy vestido para la ocasión con personaje de sprint trap y bueno vamos a ver la atracción del terror como es si está bien o es un truño pero yo creo que estará bien solamente con ver esto yo creo que estará muy bien a ver office vent logs para estos son para contar al sprint trap que dudo mucho que tenga que controlar a alguien dudo mucho no ponía nada en la descripción así que voy a hacerlo todo por si acaso no es el que llevemos una sorpresita y venga sprint trap y nos mate pero bueno el mapa comienza aquí en una oficina aquí podemos ver la caja donde están las bueno unas cabezas de los animatrónicos vale y ahí si puedo pondré fotos vale para que vosotros veáis más o menos como es aquí tenemos el escritorio donde aquí a veces se pone sprint delante para asustarnos aquí está el conducto donde viene sprint para matarnos y por aquí está la puerta que es sprint ups asoma así para venir a matarnos cuando ya esté así ya podéis prepararos para iros de la partida vale aquí está el muñeco es de freddy tan famoso vale que bueno no muy realista pero si lo enseño en la foto pues mierda me estoy muriendo de hambre pues pues esto pues entonces yo solamente lo pondré vales no prometo nada personal antes hay que poner las fotos y bueno voy a ponerme en creativo momento voy a ponerme gamemode porque no sabía que tenías hambre en este mapa en el modo de 1 y ahora miramos aquí comida pues porque me gustaría a no carne al cordero cocinado que me gusta mucho en la vida real nunca como pero bueno yo siempre lo pillo aquí y gamemode 0 vale ya tengo un estaje entero voy a comer y vamos para allá aquí tenemos la sala principal donde prácticamente lo vemos todo y bueno vamos a ver el pasillo donde aquí es asoma sprint trap y nos puede ver vamos por aquí ostras como mira aquí está lo de boni aquí está lo de boni vale una cámara donde está bueno y una cap creo que es la cámara 1 la cámara 0 2 no sé pero yo no os preocupéis que yo iré poniendo las fotos mientras que no me den copyright por las fotos bueno son fotos de un juego dudo mucho que me van a poner copyright aquí tenemos otra sala que esta creo que esta creo que es la de foxy si esta es la de foxy que hay una cabeza de foxy donde aparece phantom mangle y bueno está divertido está chulo el mapa eh me lo imaginaba más más truñeco aquí vemos varios cuadros vemos la cabeza de foxy que era muy realista esto creo que es una cámara representaría la cámara creo que esto también es otra cámara creo que las bolas de nieve son cámaras vale simplemente creo que son cámaras y ya está seguimos esta habitación no me suena no esta habitación no me suena de nada creo que es una habitación sin nada y esta de aquí es un conducto y esto son las de las máquinas arcade vale esta cámara sí que me suena que es la de las máquinas arcade vale y aquí es donde puede aparecer creo que phantom chica y meterle un susto de tu vida creo que sí eh sí creo que es esta es que a ver en minecraft no se parece demasiado al juego original y entonces tampoco puedo distinguirlo del todo por ejemplo esta cámara no sé cuál es exactamente y esta es creo que la de no sé tío esta no esta sí que sé cuál es esta creo que es la cámara 08 esta es la cámara 09 a ver si esta es la cámara 09 y esta es la cámara 10 vale pues estas cámaras sí que me acuerdo no de todas voy a poner poder imágenes porque no sé cuáles son pero esta sí que sé cuál es que esta es la de donde sprint trap empieza la noche que puedes llevar más para atrás y luego hasta aquí pero cuidado que no se meta por el conducto y hostia no se ve nada sprint trap como puedes ver no veo voy a ponerme voy a ponerme antochas tío no puedo ver no mejor voy a poner pociones de invisibilidad de visión nocturna voy a poner nocturna cuánto dura hasta tres minutos pues suficiente perfecto vale mejor me quedo en creativo así mejor vale aquí tenemos el conducto las cámaras del conducto pero en teoría todos los con todas las cámaras todos los conductos llevan a la sala principal eh esto es un error porque sprint trap si se mete por aquí puede llegar hasta donde le dé la gana eh no sé si esto es un error que tampoco es muy importante personalmente a lo mejor es aquí que haces así whatta pero whatta help entonces esta este conducto donde lleva ah vale es que están cerrados mierda pff soy idiota ostras osea se cierran vale pues lo vamos a abrir todo vale niño ahora se puede meter sprint trap por aquí ir hasta aquí ir hasta aquí por eso mismo vale perdón error mío no error del mapa vamos a ir volando como sprint trap en la quinta noche y esto llevaría a la sala número esta cual eh ah no esta es la 9 es que no la reconozco la pizzería entonces si empieza aquí sprint trap puede hacer así ir hasta aquí paseando por todos los conductos me va a costar hacer la pizzería de fernse free test si algún día la llego a hacer y directamente te viene hasta aquí vale 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 está muy bien el mapa eh si estuviera con reviente a huesos o con alguien pues podríamos jugar un poquito al minijuego pero bueno voy a hacer como si fuera sprint trap o puedo poner a un aldeano o algo así un zombie estaría bien venga voy a poner un zombie voy a poner a un zombito a ver voy a buscar zombie hombre algo así zombie aquí me tomo otra poción y tengo que impedir que llegue pues si entra por la puerta lo tengo crudo pues tengo que intentar hacer que se acerque pero por los conductos porque por la puerta no podría así que vale el zombie vale voy a ponerme primero en game mode barra game mode cero perfecto aquí está el zombie hostia que viene chetado hostia 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 que me va a matar que me va a matar también tengo un paquete de comportamientos de fans of freddy 6 y está bastante bien podemos probarlo algún día a ver si viene a ver si viene si viene le cierro en toda la cara niño se cierra hostia hostia que mal rollo dios no 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 es listo no no estás listo no estás listo te has sentado what's up tiene what's up vale pues ahora yo soy el animatrónico perfecto que yo soy el animatrónico no lo eres tú venga pues me toca a mi voy a atacarle a ver si es listo o es tonto el zombie te imaginas que ahora se imagina que cobra vida inteligencia y se vuelve en contra de mi venga pues voy a hacer la guarra voy a hacer voy a ir así soy una vaca por ahí yo la he oído no sé vosotros pero yo sé que la he oído y ahí está surprise no 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 vale pues sabes que voy a hacer ¿no? pobre zombie me da pena me da pena este zombie no sé por qué pero es que me da pena le pongo la espadita y muerte adiós zombie y he ganado game over este diver es muy chulo el mapa es muy bueno si supiese cómo poner el link y todo eso si esto estaría mejor en ordenador no en android para poner los links y todo eso pues mira os lo pondría pero me gustaría algún día que pudiésemos jugarlo juntos si alguno quiere participar y haremos una promoción de si queréis participar por ejemplo en Surbilol cuando la hagamos puede salir en vídeos nuestros no os preocupéis que haremos un vídeo especial a lo mejor por los 150 suscriptores o los 100 de si queréis grabar con nosotros y nosotros encantados si queréis grabar estaría bien que lo estuviésemos como amigos y más interacción interactuar interactuar entre nosotros vale pues esto es el mapa vale de Frensha Freddy's 3 lástima que no haya ningún Springtrap bueno estoy yo para Springtrap pero lástima de que no lo haya voy a volver a hacerlo del zombie game mode 0 y esta vez que sean 3 2 mejor 2 ostia vale vale a ver si vuelvo a hacer la lista que sean listos no estas han sido rápidos le he pillado a uno le he pillado a uno no 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 viene no viene no viene pues revelación contra los animatrónicos revelación donde estas donde estas donde estas cacho joputa vale muerto espera falta el otro toma toma y toma vale pues bueno chicos hasta aquí el video espero que os haya gustado si es así dale like suscribos al canal para más reviews si llegamos a los 10 me gustas haremos otra review de mapas no solamente de fans of freddy sino de cualquier tipo de mapas que me digáis por ejemplo un mapa de una ciudad un mapa de un hotel un mapa de tu madre un mapa de una construcción un mapa de un pixel art lo que sea me podéis enviar los mapas y si se pone el link pues os lo puedo enseñar y bueno chicos hasta aquí el video chao chao chao